Llega el verano y se broncea, qué rica está Está más buena, maldita sea, qué rica está A mí me gusta su color, yo no sé su sabor, pero pronto sabré Me dicen que ya es cerrada, ya llegó el que la abre Ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti, tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda Que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti, tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda Que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí, baby, que te ves muy bien Nos vamos pa'l mall, me das todos los cien Ya sé que eres tu novio, no me cae muy bien Tú eres un fire, pa' mí tú eres un ten Dime si salimos el weekend Todas las solteras que se modifiquen Que salimos a anguiar y tus luces letal Pa' tú eres la salsa, eres el pique Ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti, tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda Que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo Dímelo y dímelo y dímelo, nena ¿Por qué llevas tanto tiempo soltera? Tan hermosa que tú te venenas Te lo han dicho mucho y yo sé que te drena Lo bueno no viene enseguida Por ti yo espero tu Navidad Sé que tienes muchos en la fila Pero yo ando con la Nike Bam, bam, vi, la gané Llega el verano y se broncea Qué rica está Está más buena o maldita sea Qué rica está A mí me gusta su color Yo no sé de su sabor Pero pronto sabré Me dicen que ella es cerrada Ya llegó el que la ore, ponte pa' mí Que desde hace rato tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti, tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda Que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Ayo cenkila, mami Dímelo flood Rich music Wonte, bro Volte por mi